Al inaugurar el Congreso Internacional 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Dignidad, Libertad y Justicia para Todas las Personas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó el compromiso con la protección y la promoción de los derechos humanos con la absoluta convicción de consolidar a Guerrero como un santuario de las libertades y de la justicia. Lo hacemos con la seguridad de que de la mano de nuestro pueblo, de las instituciones públicas, con los poderes legislativos y judicial, habremos de derrumbar ese muro de la injusticia, de caminar también por la senda del desarrollo y de garantizar la paz para Guerrero. Con la presencia del representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jesús Peña Palacios, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaitán, y representantes de México, España y Colombia, la titular del Ejecutivo Estatal señaló que este ejercicio es resultado de un trabajo diario y constante con la participación de todas las instituciones para lograr un México más justo e igualitario. La gobernadora destacó que adicional al reconocimiento jurídico, se trabaja en el ejercicio efectivo de todos los derechos, generando acciones específicas a favor de los guerrerenses. Para ello, dijo, se mantiene una coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y las distintas instituciones con miras a consolidar una transformación profunda en beneficio de todas y de todos. En su intervención, la titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero coincidió en señalar que se requiere un trabajo coordinado y estrecho para lograr el fortalecimiento de las libertades y el respeto a la dignidad humana. Al respecto, destacó que desde el organismo que preside, se ha logrado un trabajo en coordinación con la sociedad civil y los tres órdenes de gobierno hacia los grupos prioritarios como son niñas, niños, adolescentes, personas indígenas, personas afrodescendientes, adultos mayores, periodistas y personas con discapacidad, entre otros. Por ello, reconoció el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado como una gran aliada a una persona comprometida con los derechos humanos, quien por convicción trabaja en favor de las y los guerrerenses. Su presencia en este evento demuestra su compromiso constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se expresó en tanto que el presidente de la Federación de Organismos Públicos de los Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz, expresó su reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por la labor que ha realizado desde el principio de su administración con la salvaguarda de los derechos de la población. En el evento se transmitió el mensaje virtual del alto comisionado de la ONU, Volker Turk.